Es fotógrafa colombiana, testigo de una guerra que no termina, es Natalia Botero. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios a la fotografía de derechos humanos y se expone de forma permanente en el Museo Casa de la Memoria de Medellín. La guerra no se ha terminado. No es solo la guerra de grupos armados, sino también la guerra que se genera desde el conflicto social, desde la misma casa. Entonces, las dinámicas de la guerra en Colombia yo creo que no son posibles terminarlas tan fácilmente. La fotografía es ese documento, una prueba de que sí existieron los hechos, sí sucedieron. Un reconocimiento también a que la imagen y a lo representado en ella va a ayudar a que reconozcamos lo que sucedió a su alrededor. La gente tiene un dolor que hay que compartir. El método es tratar de hacer una cartografía del dolor. Adentrarse en la intimidad no solo del grupo, sino también de cada uno de los habitantes. En esa historia yo estoy representando realmente el todo lo que representa la guerra. Es estar con ellos al lado, acompañándoles y presentándoles a la fotografía, no como su enemigo, sino como su amigo. Quien ha sufrido eventos de dolor dentro del conflicto armado colombiano, tiene que ser muy valiente para no reproducir eventos que causen dolor en otros. No es posible que a una madre que le han matado al hijo y al esposo le digan, yo le hago un acto simbólico y le entrego en una caja vacía a sus familiares. O sea, no es posible que a ella les digan, yo les restituyo económicamente porque eso no va a sanar esa cantidad de dolor y de penas. Y menos si no hay un juicio. Si no hay un juicio, entonces no hay una justicia plena de poder entender que hay un perdón de fondo. Hacer justicia acá no es por las armas, es por la palabra, es por el espacio público, es por el lado de la conciliación, ponerse los zapatos del otro. Yo creo que estamos en camino.